Paco Moncayo vuelve a un sitio protagónico en la política nacional, casi ocho años después. Su renuncia a la alcaldía de Quito en enero del 2009, para liderar un movimiento político que representara al municipalismo ecuatoriano, no dio los resultados esperados. En ese año, Moncayo entró a la Asamblea como un legislador de minoría. Además, su distanciamiento con la izquierda democrática marcó el ocaso del partido más grande y estructurado de Quito. El general intentó volver a la Asamblea de la mano de ruptura de los 25, pero sin éxito. Esa derrota electoral lo convirtió en un político en servicio pasivo. El debilitamiento de Moncayo y de la izquierda democrática facilitaron el control de Alianza País en la política capitalina. A sus 76 años busca por primera vez llegar a la presidencia de la República. Lo hace cobijado de una trayectoria pública notoria. En 1995 fue el general que venció en el Cenepa la única victoria militar del Ecuador en el siglo XX. En 1998 comandó la bancada de la izquierda democrática en el Congreso y entre el 2000 y el 2008 fue alcalde de la capital de la República. Desde esas trincheras Moncayo mostró su influencia política. Como jefe del Comando Conjunto fue dirimente en la caída del presidente Abdalá Bucarán en 1997. Dejamos en manos del poder político la pronta solución de este problema que afecta tan gravemente a nuestro país. Y como diputado apoyó la rebelión indígena militar en contra de Yamil Maguad en enero del 2000. Desde la alcaldía de Quito lideró las protestas que eliminaron la presidencia de Lucio Gutiérrez en el 2005. Ahora quiere llegar al poder con una imagen de mesura y experiencia. De lograrlo habrá puesto nuevamente a la izquierda democrática entre los grandes partidos del Ecuador. Sin desconocer el apoyo que el movimiento indígena le ha entregado.